No somos los únicos, pero si marcamos la diferencia Revelación Records, Ingeniero, Ángel Chukilema Yucayuyaypika, Manaima Huatacacho Himamantachari, Kashna Yachichini Estoy segura que jamás te olvidarás Porque nadie, nadie te amará más que yo Ni un gata grichis cange, cuya ni yaki ni nipa Chaita ullas pamari, canguan kapurikani Hay un gata grichis cange, cuya ni yaki ni nipa Yucayuyaypika, Manaima Huatacacho Me condenaste a la soledad y ahora bendito castigo Yucayuyaypika, Yucayuyaypika, Yucayuyaypika Te perdoné, no fue una nada más No fue dos tampoco, fueron tres ni más Te traté con respeto, y una gran mujer a tu lado Aunque digas que ella es mejor Cada vez que te acaricie, tú, tú ya tendrás mis huellas Y dime, ¿eso cómo lo vas a cambiar? Música Mi error fue regalar mi tiempo ¿A quién solo quería saberla ahora nada más? Música 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 Ahora que soy feliz, puedo entender que me dejaste ir Música Porque sabías que era mucho para ti Música Saludos cordiales, para mis sobrinos del alma Música Yo soy Graviel, y Gasba y Mario El chico malo con cariño Música Música Anita Isabel Música 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 Música